¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, ya no habíamos hecho videos, hemos estado bien ocupados en el proyecto El Bochito, como nos ha absorbido tiempo, pero bueno, ya estamos aquí y vamos a trabajar un carro que ya salió en uno de los videos de detallado en el taller, les voy a enseñar qué es. Es un Passat, tiene despostilladas en el cofre, piedras, marcado, el cliente es una persona que le gusta tener los carros sin detalles y ahorita vamos a bajar lo que es el cofre, te ayudo. Les comentaba que teníamos que hacer parte de la reparación de este carro, tiene algunos detalles, ya hicimos lo que es una estética previa, tiene mucha contaminación en cristales y vamos a hacer lo que es pintura en el cofre, ahorita les enseño cómo viene. Y chequen amigos, esta es la parte del cofre que vamos a hacer el trabajo, tiene unas despostilladas que el cliente solicitó, quiero pintar, se le explicó que no podemos pintar porque queda moteado, o sea que hay que pintar todo el cofre, pero ojo, no vamos a pintar esta zona de acá, transparente si a todo, pero el plata, toda esta orilla no, aunque tenga chips para no pintar piezas aledañas, si. Quien tiene su comentario que todo esto se ve muy negro, entonces vamos a pintar todo esto, de tal manera que se vea lo más profesional que se pueda y pues vamos a darle, ahorita Ángel va a empezar a detallar, un tren de lijado 220 hasta 400 de tal manera que la reparación no sea notable y poder poner una reparación muy pequeña, igual con un primario de sellado o si no primer de relleno, pero bueno, vamos a trabajar, esta está fea. Y empezamos la parte de la preparación de las otras superficies que va a recibir lo que es la pintura sin tanto daño y hay que considerar que estas son las zonas que tenemos que reparar y colorear, lo más importante es que esto quede pintado de tal manera que no se vean, le explicamos ahorita a un cliente que vino que estas partes, a lo mejor el cliente se pudo haber ahorrado la segunda pintura si hubiera intentado o hubiera comprado en su reparación anterior, alto sólido, super alto sólido, que esta pintura está suave, vimos que este detalle al momento de lijarlo luego se tornó negro, quiere decir que no tenía nada de dureza, incluso estoy pensando que era bajo sólido, ¿no? ¿Cómo ves, manito? Está muy suavecito para los espaldares de foco, ¿sabes? Sí. No tiene mucha comparación con las demás piezas. Entonces, al ser suave, pues obvio no le aguantaron las piedritas de camino, pero bueno, vamos a aplicar pintura de ultra altos sólidos para que tenga la mejor resistencia esta pieza y ahorita estamos matizando de tal manera que la pintura se ancle, simplemente lijar, 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 retiramos y vemos que esté mate. Ahorita les voy a enseñar cómo debe quedar. Chequen amigos, esto es cuando realmente te das cuenta qué tan dañado estaba el carro. Bueno, primero vamos a hablar del matizado. Esta parte de acá ya está casi en su totalidad, todavía veo tantito brillo ahí, no hay problema, ahorita va a ser el detalle de terminar de hacer el asentamiento, que no tiene nada de brillo. Entonces, ahorita te das cuenta todo el tipo de daño que tenía el cofre y pues ya ahora sí te espantas, hay que echarle aquí, manito, mira, una parejita por si trae cráter o nivel. Y ahora, ¿qué es lo delicado de aquí? Dos puntos. Bueno, aquí les falta otra, miren, ¿ok? Ah, no, esa era basura. Este, estas dos piezas de aquí son las más, más delicadas porque, este... Porque, este, la parte de la orilla es que no podemos pintar. Entonces, vamos a lijar todo lo que es el beauty de tal manera de tratar de solamente echar una brisa ligera para tratar de empatar siempre piezas. Entonces, es más importante, este, tener un empate que tener uno, dos, tres detallitos chiquillos que se vayan perdiendo en la pintura. O sea, si el cliente dice, no, es que quiero que quede totalmente integrado y todo, ah, pues se pinta, se cobre y se pinta la pieza aledaña. Entonces, que eso pasó en el centro, que hicimos todo el costado, la difuminada quedó sensacional. Entonces, ahorita vamos a dejar que seque 15 minutos y ya está preparado para pintura. Chequen, amigos, ahorita está totalmente brilloso porque utilizamos lo que es pretzol y vamos a rellenar ligeramente estos puntitos para que quede totalmente listo para la pintura. Con eso ya estamos usando lo que es primario en las zonas expuestas para protegerlo. Este es un primario Norbin, especialmente para lámina desnuda, para que les dure muchísimo el trabajo. Y ahí está rellenando. Van a ser tres manos de primer y ya después ya empezamos lo que es la pintura. Y por fin tenemos la superficie lista. Estas son las reparaciones que hicimos. Ya está de tal manera rellenado. Ya está rellenado, ya no se sienten al tacto y ahora viene lo difícil que es pintar. Vamos a darle. Y terminamos la parte de la pintura. La base ya está cubierta, todos los daños que tuvo ya se cubrieron. Se le hizo una última mano solamente para brisear de tal manera que no salieran las famosas cebras que son marcas de colores por los metálicos. Plata es el color más difícil que hay y hay que hacer ese último paso, una briseada. Además se ve bien. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Bien amigos, ya aplicamos 4 manos de transparente, hicimos lo que es una mano control muy ligera A veces personas que no las consideran como una mano Nosotros, sí, porque al final se brisea 3 manos normales, cargadas o mojadas como le llaman Y ese es el resultado Vamos a esperar a mañana hacer el proceso de asentamiento Para poder armar y pulir Y empezamos con el proceso de preparación para pulido Estamos utilizando nuestras lijas Fandeli Todo lo que es la plus, esta es el grado automotriz Hay unas negras que utilizan que es como para herrería o multiusos Esto recomendamos ampliamente la Fandeli naranja Y sus pulidores también, muy buenos Ahorita les voy a enseñar cuáles son Tren de lijado Desde 1000 hasta 4000 Ya con eso ya aseguramos Muchos van a preguntar que por qué hacemos tren de lijado hasta 4000 Facilitar la pulida Es todo lo que necesitamos decir No es que más profesional puedes lijar hasta con 800 Y entregarlo y se pule Pero pasa a tardar más en pulir Entonces, por ejemplo, este lado fue el que yo elijé Y quedó muy, muy, muy bien Este lado lo hice a Ángel Este lo hice yo Este lado lo hice a Ricardo Entonces, es como está aquí Totalmente mate Con eso ya aseguramos que un pulido bueno Le da el clavo Vamos a pulir Vamos a darle Chegan amigos Lo que es de esto Llevarlo a un grado similar a esto Este de Ricardo va más avanzado que yo Esa parte de allá Ya tiene lo que es la reflexión del coche Y solamente va el primer paso Obvio van tres tipos de corte Pero Este Ahorita estamos utilizando solamente paso uno Y ya hay algo de brillo Entonces Vamos a seguirle Paso dos, paso tres Y sellamos con una roto Para hacer el acabado final Después vamos a hacer lo que es una estética de venta De este carro Que es algo muy sencillo Algo súper súper express Para subir el nivel del carro En su apariencia física Y con esto estamos haciendo Un solo paso de corte Porque es una de nuestras estéticas sencillas Corte sencillo No es un corte agresivo Este carro lo hicimos De hecho ya hicimos hasta un video con él De que salió Ahorita lo que voy a hacer es Hacer un poquito más de cristalizado En la parte del cofre Para que quede totalmente limpio Tratado de llegar a la perfección Sin rayas Ahorita todavía tiene algo de producto Pero Este Ya Este Me falta un paso de brillo Y De aquí nos vamos a la A las tomas finales Que onda amigos Hemos terminado Les voy a enseñar Como quedó Les voy a enseñar Que onda amigos Como vieron el proyecto del pasar Un trabajo sin dudas Algo complicado Algo complejo En la cuestión de estética Súper sencillo Fue Un corte Brillo y sellado Entonces Realmente Ese fue Muy fácil Este No hubo nada de problema Lo difícil Fue La preparación Para pinturas ¿Por qué? Porque es un plata Y es muy complejo Muy difícil Sobre todo La igualación La igualación Se tardaron como 5 horas En darle al tono Porque La primera vez fuimos Y lo regresamos La segunda Fuimos Y lo quisimos ajustar De acuerdo a Lo que dice El fabricante Y lo ajustamos Un poquito Para que el empate Con las alpicaderas Quedara de tal manera Imperceptible Entonces En lo personal Siento que fue Un trabajo Muy 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 bueno Y ayudó muchísimo La calidad De los materiales Ya que utilizamos El transparente De ultra altos Sólidos De tal manera Que El acabado Sea lo más parecido Al original De la agencia Hay transparentes Muy económicos Muy brillosos Que se ven Delgaditos Que se ve El micraje Muy 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 pequeño De tal manera Que cuando lo comparas Como que se ve Lo lo que se repinto Esa pieza Esta pieza Ahora Parece gruesita Con buen calibre Y todo Se ve el trabajo Súper bien Entonces Bien Por el cliente Que escogió Altos sólidos Súper altos sólidos Para este tipo De trabajos Bien Pero bueno No queda más Que agradecer Fue un trabajo Súper difícil Un saludo A toda la comunidad De Detailing Time Y hoy utilizamos El producto De limpiacristales Que Como vieron En una de las escenas Finales Quedó prácticamente Impecable Muchas gracias ¿Quieres agregar algo bonito? Nada Perdió sus lentes ¿No? No Ah, lo rompió Pero Tiene varo Gana el dólares Entonces Muchas gracias Nos vemos En el siguiente proyecto Que ya está en puerta Cuídense Bye ¿In45oooo y 157的話 ¿Qué? No 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 Bye No